Bueno, la cosa más impresionante es que estoy aquí. Porque yo estaba desde la juventud buscando qué es la meta de la vida, por qué estoy vivo, por qué estoy, qué cosa debo hacer, qué es la vida de todos modos, qué pasa con este mundo, por qué estoy sufriendo en este mundo. Estaba haciendo todas esas preguntas. Entonces, incluso yo nací en una familia muy rica y no tenía ningún problema de plata. Entonces yo estaba pensando que por qué dejar toda mi vida persiguiendo la plata. Voy a hacer una cosa para el beneficio de la humanidad. Entonces estaba en la universidad estudiando en la sociología, porque yo quería hacer una obra social. Pero entonces estaban pensando que mi deseo es hacer a otros felices. Pero a pesar de tener tantas cosas, tenemos una casa sobre la playa, mirando las olas, viniendo y quebrando en las rocas, una casa grande, todos tipos de carros, todas las cosas, todas las facilidades, no tengo ninguna felicidad real. Entonces, cuando estaba en la universidad estudiando, pensando que yo quiero hacer feliz a la humanidad, pero yo no tengo felicidad yo mismo. ¿Cómo voy a dar una cosa que no tengo? Si yo quiero repartir plata entre la gente, tengo que tener un poco de plata para repartir. Entonces, estaba pensando, entonces, ¿qué es mi obra social? Voy a hacer a otras personas que pueden llegar a un estudio mejor. Para un estudio mejor puede alcanzar un puesto mejor. Con este puesto mejor puede ganar más plata. Con esta plata puede comprar todas las cosas. Me no han otorgado ninguna felicidad real. O sea, mi obra social es hacer a las personas tan frustradas como yo. Entonces, en la temporada de vacaciones que viene en el verano, estuve buscando, fui hitchhiking por todos lados con los jóvenes, buscando qué es la meta de la vida. Y encontró a los devotos en un parque, en un lugar que se llama Boulder, Colorado, en Estados Unidos. Y compré una copia de Bhagavad Gita. Y simplemente al leer, todas las preguntas que estaban en mi cabeza, tenía su respuesta. Y Prabhupada, en su prefacio, dijo una cosa que, hacer muy bonito a la prisión. Haciendo de plata, haciendo de oro, poniendo muchas cosas. Pero no damos comida al pájaro, él nunca va a ser feliz con todas esas cosas. De la misma manera, este cuerpo es como una presión y dentro es la alma espiritual. Podemos hacer muchas facilidades al cuerpo, pero apenas que no damos nada a la comida, al alma espiritual, nunca estaremos felices. Cuando leí eso, estaba completamente desatresfecho. Y ese es el conocimiento que estaba buscando. Y como he dicho, que en esta época, para llegar a este conocimiento espiritual, el proceso más fácil es cantar, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare. Esa es una vibración espiritual que llega al alma y da la comida que estaba buscando. Entonces, después de 45 años de cantar, Hare Krishna, y llegar, traer ese conocimiento a la gente, dando ese conocimiento verdadero, yo estoy totalmente feliz. Esa es la cosa, estoy contento y satisfecho. Esa es la cosa más sobrante, porque yo estaba, yo tenía tantas cosas en la vida material, porque mi familia era muy rica, pero nunca tenía felicidad. Nunca estaba satisfecho con todas las cosas. Pero ahora, con ese conocimiento espiritual de Bhagavad Gita que ha dado Sri Sri Prabhupada, estoy muy feliz y muy satisfecho. Y esa es la cosa, porque yo estaba buscando, yo estaba buscando las drogas, en las mujeres, en beber, y cualquier cosa yo estaba haciendo antes de ser mi devoto. Pero nunca llegó ninguna satisfacción. Pero servirle a Dios y dar ese conocimiento a la gente, yo vuelvo completamente satisfecho. Y yo sé que todo el mundo está buscando en este mundo, y que Prabhupada me ha otorgado esta satisfacción. Esa es la cosa más sobrante en este mundo de estos 45 años. Gracias. 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 Gracias.